¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Esten Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. El vídeo de hoy, como vieron en el título, les voy a mostrar una Dapper que es diferente a todas las que hemos visto. Si no saben qué es una Dapper, es una tablita de efectos que es muy práctica de la marca Valleton. Y si no saben, al final del vídeo les voy a dejar una lista de reproducción de todas las Dapper que le hemos hecho en la review. Esta Dapper que les voy a mostrar tiene un nombre muy sencillo y se llama la Valleton Dapper. Si se dan cuenta, es una tabla de efectos. Pero, ¿qué especial tiene esta? Habíamos visto la Valleton Dapper Mini, que prácticamente es esta en versión más corta de solo tres switches. En este caso, esta trae mucho más. Afinador, Overdrive, Distorsión, Delay y el Daptemp. Como tal, efectos, trae tres. Trae un Overdrive aparte para stackearlo con una distorsión y obviamente también lo podemos unir con el Delay. Es algo, honestamente, muy chévere. Tiene acá un Send y un Return por si le queremos meter algún tipo de modulación, Chorus. Obviamente le pueden adaptar otros pedales. Digamos, acá a la final le pueden meter un Reverb o incluso acá pueden meter Overdrive, Distorsión. Acá en la mitad le pueden meter otra Distorsión, un Chorus y vuelven a entrar para este Delay. Y de aquí pueden salir a otro Delay o lo que quieran. Honestamente, es algo muy práctico. Y esta Dapper trae un Cap Simulator, simula una cabina. Obviamente, es recomendable siempre las Dapper, conectarlas a un amplificador como si fueran pedales análogos. Sin embargo, esta trae un Cap Simulator. Son, honestamente, son excelentes para, digamos, en mi caso que todavía estoy en la universidad. Bueno, ahorita por esta pandemia no se puede salir. Pero cuando uno sale, uno simplemente se lleva su tablita de efectos y ya. Para un ensayo, su tablita de efectos y ya. Entonces, les recomiendo, honestamente, esta Dapper de Paletton que la pueden conseguir en guitarras exclusivas aquí en Bogotá, Colombia. Y también en guitarras Custom aquí en Colombia y en videos nacionales e internacionales. Así que, vamos con esta review. Listo, amigos. Aquí tenemos lo que es la Dapper. Si se dan cuenta, tenemos afinador, Overdrive, Distorsión, Delay y el Tap Tempo del Delay. Bien, aparte, acá tenemos la entrada de la guitarra, conexión, obviamente, de la alimentación de corriente. Acá tenemos un Send y un Return. ¿Qué es lo que significa este Send y este Return? Básicamente es que entro a la guitarra, pasa por el afinador, pasa por el Overdrive, pasa por una distorsión. Aquí puedo sacar, para colocar otro pedal, ya sea un Chorus o otra distorsión. O incluso una distorsión, un Chorus, y luego del Chorus, vuelvo aquí para entrar al Delay y salgo aquí para mi amplificador. Entonces, honestamente, es una ventaja tener este Send y este Return para cosas que nosotros queramos hacer. Sin embargo, aquí vamos a escuchar solamente lo que puede hacer este pedal. ¿Listo? Tenemos, obviamente, afinador. Si se dan cuenta, estamos afinados. Es, obviamente, gráfico, como ustedes lo pueden ver, le sale la nota. Además, si está bien la nota, sale en verde. Si está muy alta, pues sale el rojo ahí, ¿cierto? Si está muy bajita, sale el rojo atrás. Pero, ahí está perfecto. Vamos con el primer efecto. Y así suena la guitarra en limpio. Esto es el new hamburger. ¿Listo? Estoy conectado, obviamente, por un simulador de amplificador. O sea, estoy conectado en un amplificador. Es el sonido del amplio normal. Y vamos, ahora sí, con el primer overdrive. Si se dan cuenta, tenemos las tres perillas comunes. Volumen, tono y gain. Entonces, si se dan cuenta. Gain. Honestamente, a mí me gusta siempre el primer over suave. Vamos por aquí. Gain. 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 Ahí está, perfecto. Primero, drive. Vamos a la distorsión. Con la distorsión ya tenemos volumen, bajos, brillos y gain. Vamos a checarla. Tenemos algo de volumen, un poco de ecualización. Gain. Ok. Gain. Entonces, para el estilo que yo uso personalmente, este lo tendría un poco más abajo, por acá más o menos, y lo uniría con el overdrive, porque obviamente los puedes stackear. Prácticamente tenemos over, además voy a dejar el over prendido para probar el delay. Delay sencillamente tiene los tres botones principales, tiene mix, la mezcla, el regen, que son las repeticiones y el tiempo. Sin embargo, este tiempo ustedes lo pueden manejar manualmente o obviamente pueden usar el tap tempo. Entonces pueden tener delay a tiempo. También pueden sacar un tipo de corcha con puntillo. Genial. No. 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 ahí está prácticamente lo que es todo lo que hace este grande incluso a mí se me ocurre tener overdrive distorsión aquí tal vez ponerle un booster y un chorus después de ley y a lo último colocarle una reverb y ya obviamente esto se puede combinar con pedales sí o sí la idea es que ustedes lo coloquen con amplificador ahora voy a apagar lo que es mi emulación de amplificador así suena todo en línea sin ampli con ampli está prácticamente la diferencia ahora él trae un emulador de cabina es un emulador de cabina pero obviamente necesitamos un preamp no emula la cabina se puede conectar directo sin embargo lo recomendable siempre es usar un amplificador emulador activado le dan como un breve impulso overdrive desactivado la cabina con distorsión ahí está activada la cabina desactivada obviamente si se dan cuenta con la cabina en las distorsiones es donde más vamos a notarlo y aquí lo estamos notando desactivado el emulador si bien suena ese clipeo horrible con la cabina activada si se dan cuenta obviamente da una mejora en este caso es bastante notoria con los overdrive y distorsiones lo recomendable sí o sí siempre es mejor obviamente tener un amplificador sin embargo si no tienen para un ensayo o no sé el amplificador se arruinó activen esta opción que obviamente va a ayudar y va a ser mucho mejor este fue el valetón damper listo amigos gracias por ver este vídeo espero les haya gustado esta tabla de efectos honestamente a mí me gustó mucho ustedes saben yo recomiendo cosas que en serio uso yo tengo una persona da por enviar que es una de modulación me encanta y la india esa es tremenda también es muy parecida a esta de grande y si se dan cuenta no es ni tan grande o sea pues bueno obviamente si es larga pero así que no diga grande como un peal board no lo es no siendo más amigos no olviden suscribirse a este canal si quieren conseguir esta tabla pero si quieren saber precios y quieren saber todo lo demás valen a guitarras exclusivas abajo está toda la información para guitarras exclusivas para que ustedes vayan chequen miren precios aquí en colombia envíos nacionales en guitarras exclusivas y si quieren envíos internacionales y también nacionales guitarras custom también vende valetón así que vayan abajo en los comentarios en la descripción abajo está toda la información así que vayan y pregunten y obviamente díganles que van de parte mía para que los atiendan muy bien nos vemos en un próximo vídeo Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!